Esto se me dice No me enamoré No me enamoré Y lo que es el amor No me presentó Se puso y que mentira Me salió sin la vida Mi corazón y amor Y me enamoré 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 Música ah 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 Y porque es el amor Porque está cerca de ti el deseo Tu labio, mi corazón, mi amor Y que no era mal Pero me convencí que era el día de la vida Bonito ¡Gracias!